Hola a todos, bienvenidos a Mejor con Salud. Mi nombre es Alma y voy a enseñaros a hacer un masaje cervical. Es muy fácil y muy sencillo para hacerlo en vuestras casas, ya que todo el mundo padece de cervicales, así que vamos a ello. Vamos a poner a la persona en posición prono, quiere decir boca abajo, y vamos a aplicarle un poquito de crema vegetal o aceite vegetal. En toda la espalda. Vamos a comenzar con un amasamiento palmo digital en el trapezo y cuello durante un minuto, lento y profundo. Después, vamos a realizar un amasamiento digital. Nos situamos en el trapezo de la cabecera de la camilla y se trabaja de forma lenta y profunda durante dos minutos y bajamos también hacia la parte dorsal. La siguiente técnica es fricción con la base de la mano. Desde la cabecera se aplica fricción siguiendo el siguiente trayecto. Será también lento y profundo durante un minuto. El siguiente paso será amasamiento pulpo nudilla circunflejo desde la misma posición, lento y muy profundo, subiendo y bajando durante dos minutos. Se insiste en las zonas de dolor. Después, haremos fricción palmar, primero con una sola mano. Se realiza la fricción por el centro de la columna. Se repite luego con las dos manos. Se repite dos manos a cada lado de la columna hasta que se note calor. La siguiente técnica es amasamiento con la base de la mano. Se realiza en los hombros, al lado del cuello y en la zona dorsal. A continuación, haremos empuje corto pulgar, muy lento y profundo. Trabajaremos el centro de la columna y después a los lados. Primero a uno y luego al otro. Lo siguiente es masaje transverso profundo con el pulgar. Se hace el masaje transverso detrás del lóbulo de la oreja. Serán 15 segundos y se repite tres veces. Después se sigue realizando por la musculatura para vertebral. Luego, hacemos un amasamiento con la pinza del pulgar y segundo y tercer dedo. Nos situamos a un lado y colocamos el dedo pulgar a un lado y masajeamos en pinza durante un minuto. Luego haremos una fricción udillar. Se realiza con el puño y se hace lenta y muy profunda. Luego, vamos a него mezclamos en pinza de aquí. A continuación, hasta arriba y luego wet Zach. Después, vamos a hacer añadir un poco de colgado. Después la técnica de amasamiento palmo digital se abarca todo el cuello y es un amasamiento agarrado y saltado. Lo siguiente vamos a hacer estiramientos del cuello, fijamos los hombros y empujamos la cabeza con nuestro cuerpo hacia adelante. El siguiente estiramiento es lateral, se fija una mano en el hombro y en la otra la cabeza y lo mismo de un lado y del otro. Después realizamos la misma técnica anterior pero desplazamos la cabeza hacia arriba, de un lado y del otro. Bien pues ya hemos terminado, espero que os haya sido útil este masaje y nada pues si os gustan los vídeos y los masajes os podéis suscribir en nuestro canal Youtube Mejor con Salud. Así que nada, hasta pronto. Gracias.